Esto es lo que sucede en tu cuerpo si comes ajo todos los días. En este video te daré a conocer qué sucede dentro de ti cuando consumes ajo todos los días, pero antes estaré mostrándote una receta extra la cual sé que te va a encantar. Mezcla limón con ajo y no volverás a visitar un hospital. Una sola taza de esta bebida es suficiente para limpiar tus riñones, piel y mucho más, así que toma papel y lápiz para que también tengas la receta de esta poderosa bebida. Vamos a utilizar dos limones, los cuales lavaremos y cortaremos en trozos pequeños. Los expertos en salud destacan que el consumo de limón puede proporcionar un aporte adicional de antioxidantes al organismo, lo cual puede ser beneficioso para la salud renal. Los antioxidantes ayudan a reducir el estrés oxidativo en los riñones y protegerlos de posibles daños. También utilizaremos cuatro dientes de ajo, los cuales pelaremos y picaremos en pequeños trozos. El ajo es un diurético natural que ayuda a eliminar el exceso de agua y sodio de nuestro cuerpo a través de los riñones. Tiene muchas propiedades y elementos beneficiosos, como su capacidad para prevenir y tratar forúnculos, acné y ser un poderoso antioxidante y desinflamante, lo que ayuda a cuidar el hígado y los riñones. Por último, vamos a utilizar cúrcuma en polvo. También puedes usar cúrcuma entera. La cúrcuma protege los riñones al mantener el funcionamiento de las mitocondrias y equilibrar la reacción química de reducción oxidación conocida como redox. Con todos nuestros ingredientes listos, llevaremos una cacerola a la estufa y colocaremos dos tazas de agua, agregando nuestros ingredientes. Los dejaremos hervir durante nueve minutos. La cúrcuma puede complementar la hidratación diaria, lo cual es esencial para disolver y eliminar arenillas, cálculos y piedras en los riñones. En este momento, me gustaría saber desde qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Manuel Padilla, que nos mira desde Jalisco, y Teresa Ramírez, que nos mira desde Perú. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Nuestra bebida está lista. Tomar esta deliciosa bebida ayudará a limpiar y desintoxicar nuestro organismo, mejorando el funcionamiento de nuestros riñones. Te recomendamos tomar esta bebida durante al menos 10 días, todas las noches, una hora antes de acostarte. Ahora pasamos al truco principal del día de hoy. El ajo se caracteriza por tener un sabor muy especial, es versátil y posee propiedades asombrosas que descubrirás hoy. Comer ajo todos los días puede ser un gran pasaporte a una vida más larga. ¿Cómo te lo imaginas? Protege nuestros huesos, el corazón y hasta previene un sinfín de enfermedades. Número uno, nutritivo. El ajo posee una elevada densidad nutricional, pero muy pocas calorías, lo que hace que este alimento sea ideal para todo tipo de organismos. Consumir un diente de ajo al día nos llena de nutrientes, ya que brinda por ajo 0.2 gramos de proteínas y un gramo de carne. Es rico en minerales como el magnesio, selenio, en vitaminas como la vitamina B6, vitamina C y contiene alta fibra. Número dos, combate el resfriado. Según un estudio realizado en algunas universidades prestigiosas, se ha determinado que consumir ajo a diario puede reducir la cantidad de resfriados hasta en un 63% en comparación con el placebo. Sorprendente. Me gustaría que escribas la palabra, me encanta el ajo, para enviarte un saludo muy especial en el próximo video. El saludo especial de hoy es para Teresa Sánchez y Emilena Pájaro, que escribieron la palabra zanahoria en el video anterior. Número tres, previene contra enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares y hasta el cáncer. Esto se debe a que el ajo puede reducir los niveles de presión arterial y mejorar los niveles de colesterol bueno, gracias a sus compuestos cardíacos, por lo que es ideal para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Asimismo, tiene la capacidad de prevenir el cáncer, especialmente el cáncer colorrectal. Número cuatro, desintoxica tu cuerpo de metales pesados. El ajo tiene la virtud de protegernos contra el daño causado por la toxicidad de metales pesados. Se ha descubierto que el consumo de ajo a diario ayuda a descender numerosos signos clínicos de toxicidad hasta en un 20% y a reducir significativamente dolores de cabeza e hipertensión. Número cinco, rico en antioxidantes. Su acción antioxidante es perfecta para prevenir con éxito el Alzheimer y la demencia. Los nutrientes que contiene ayudan a los mecanismos de protección del cuerpo contra el daño oxidativo causado por los radicales libres, responsables del envejecimiento celular y el deterioro cognitivo que lleva a enfermedades como el Alzheimer. Los consejos que te damos aquí son un complemento para tu salud. Pero recuerda siempre visitar tu médico de cabecera. Hasta aquí la información de hoy. Me gustaría que califiques esta receta del 1 al 10 para saber si te gustó el resultado. Muchas gracias a las personas que ven e interactúan con nuestros videos. Nos vemos en un próximo capítulo y que Dios les bendiga a todos grandemente. ¡Gracias!